Estoy en el campo de juego con mis compañeros y nada, seguir trabajando, seguir preparándonos para lo que viene del inicio de la segunda etapa así que estamos enfocados en seguir preparándonos de la misma manera y seguir creciendo como grupo como lo estamos demostrando hasta ahora y poder empezar con pie derecho la segunda etapa y si bien es cierto nos queda el último partido de la primera etapa y lo queremos hacer dejando los tres puntos acá en casa Bueno, son movimientos que hay veces que Brian baja, yo me quedo entonces lo hacemos durante todo el partido y creo que estamos muy bien físicamente para bajar, para asistir, para ayudar al compañero estamos hablando de un equipo, de un grupo y creo que en lo colectivo el equipo va creciendo en ese aspecto porque nosotros tenemos que correr en cualquier parte de la cancha para ayudarnos y creo que así nosotros vamos a llegar lejos Bueno, nosotros, todo el mundo quiere ganar siempre la etapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!